El secretario de Fomento Económico y Trabajo en Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, informó que Yucatán se encontraría cerrando el segundo bimestre del año con 5.500 millones de pesos de inversión directa y un aproximado de 12.000 empleos directos y 30.000 indirectos, esto a consecuencia de la impresión de inversión anunciada por empresas como León, Vidrios Millet e internacionales como la japonesa Huchiyama. Si comparamos 2018 con 2019, las exportaciones de productos yucatecos ya crecieron un 53% más. Ese es ya el resultado de que industrias adquiradoras como las nuevas que se están instalando, están generando ya los empleos, están generando los productos que ya se están exportando ahorita. Entonces esta dinámica afortunadamente continúa, llegan llegando inversiones, se están consolidando, las inaugurará el gobernador y eso es lo que estaremos viendo en los próximos meses. Al igual, Herrera Novelo recalcó la importancia de impulsar los trabajos que se realizan desde casa, por lo cual mencionó que es necesario proveer de recursos a las personas, sobre todo al interior del Estado, para que puedan trabajar y mover la economía familiar, local y estatal. ¿Qué es lo importante de esto? Que escuchamos a la gente. Entonces, ¿qué necesitas para poder salir adelante? Y como bien dice, yo necesito estar en mi casa, hacer el trabajo desde mi casa, pues por eso estamos trabajando en otorgarles las herramientas para que trabajen e incluso un préstamo para los insumos. Porque muchos llegan y te decían, oye, aquí está la máquina de coser, pero no tengo para los hilos. Esos saben que eso es muy frecuente. Entonces ahorita vas a tener tu máquina de coser, pero también vas a tener un préstamo a tasa cero para que lo devuelvas. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.